Presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Bueno, señores, estamos en Notigusto ya del día de hoy. Y atención, la gente de la capital, el gran Santo Domingo, el Santo Domingo Este, quedan prohibidas las piscinas en Semana Santa. Ustedes saben que, bueno, el lunes la alcaldía de Santo Domingo Este informó que durante el asueto de Semana Santa prohíbe la instalación improvisada de piscinas en las calles. O sea, ese proyecto que yo tenía de la cama o de la camioneta del primo mío, que me quedó parqueando en casa, no va. Con la lona. Con la lona, no va. Ya no va, no va. Bueno, pues puntualizó la medida de buscar garantizar la vida, la seguridad y la paz, la tranquilidad de los moradores de Santo Domingo Este. Así lo expresó el alcalde Manuel Jiménez. Ay, Dios mío, cuántos planes que se han perdido en este momento. En los cuartos. En la piscina. La gente improvisa. Bueno, por Semana Santa, tiramos la piscina ahí, ya tú sabes. Un día ya era Ñonguito, Ñonguito, tú tienes una piscina plática en tu casa. Bueno, en su casa la puede tener. Sí, claro. En la calle, en la calle, el invento de la camioneta mía es la que no va. Claro, entonces se acuerdan que antes también, bueno, yo creo que Roberto fue que instaló las piscinas en Guivia. Ajá, ajá. Las piscinas ahí públicas. No, pero que la gente se pone creativa y en el barrio y hace, y monta una piscina. Hubo un tiempo que sí que lo permitían. Claro, ahora por la pandemia no, pero sí algunos alcaldes permitían cerrar ciertas calles y llevaban ellos mismos una piscina. La misma alcaldía prestaba una piscina. Bueno. Pero eso era antes. Mira, en esta esquina ya, o sea, todo el mundo está de Semana Santa, lo que quedamos somos nosotros tres. Yo imagino después la gente diciendo que nosotros no tenemos COVID, no podemos bañarnos, bañarnos, lo que queremos bañarnos. Pero cuando tú dices, el COVID no se quita con jabón, esa piscina, eso es agua, nosotros vamos a echarnos jabón y ya. ¿Cuál es el problema? Adelante, Dolphy. Bueno, señores, se vuelve viral la madre de la gobernadora, Nelsi Cruz, con un audio donde califica de vieja chancluda a milagroso. Chosma, chosma. La madre de la gobernadora de Montecristi, Nelsi Cruz, salió en defensa de su hija, quien aseguró que solo busca el bienestar de la población que allí reside, al tiempo de que calificó de vieja chancluda a la directora general de ética e integridad. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo te dije. Chosma, chosma. De vieja chancluda, a través de un audio que circula en diversas redes sociales, la madre de Cruz, indicó que su hija solamente salió en defensa de los compañeros del PRM. Si Luis Abinader y Milagros, esa vieja chancluda, creen que ella lo hizo mal, que la saquen. A mí me se importa, ya tiene 38 años ya trabajando, ya va a seguir trabajando. Así se intenció en la grabación al tiempo que dijo que su hija nunca le han hecho falta cargos públicos. Bueno, ahí está. Regala, mujer. Ahora, yo quiero saber si Nelsi estaba de acuerdo, pues ella está, mamá, cállate la boca. Pero yo no sé quién la mandó a hablar a usted. No, eso, muchachos, tú no sabes lo que es una madre defendiendo a su hija. Yo sé. Con toda esa pasión. Yo sé, porque yo tengo tres. Con toda esa pasión. Tiene tres, claro. Pero nunca te han dicho, vieja chancluda. Todavía, dale tiempo. Señores, Ito Bisonó dice, mantengo 100% la fórmula que yo propuse. Ay, tú agaraste la mano que estaba contigo ayer. Claro, Ito. Bueno, pues, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y mi pymes, aseguró que este lunes que mantiene la formulita que planteó para rebajar los precios de combustibles cuando era opositor al gobierno. Al ser cuestionado sobre el actual precio que tienen los combustibles, manifestó que existen varias variables que están incidiendo en los mismos. Puso como ejemplo la nevada que se produjo en Texas, el cierre de varias refinerías, así como el bloqueo en el canal de Suez. Yo sabía que iba a salir con eso. ¿Cómo que son los que están llevando petróleo? Bueno, que eso es. Eso es. Eso es lo que está pasando. A mí me dio mucha risa. Tanto duraron como, ¿cuánto tiempo? Yo creo que tantos países no hubieran estado de acuerdo en hacer algo en conjunto. Como mover esa barcaza que traía. Sí, una semana duró lo justo. Una semana duró ahí, trapando el canal de Suez, que si tú lo ves de arriba, tú te das cuenta que hay un hilito. Sí, ajá. ¿Y si lo ves de abajo? Si lo ves de abajo, tú dices. Una gangorra. Normalito, normalito. Bueno, señores, atención a lo que se van para Semana Santa, lo que van al teteo de Terrenas, Punta Cana, Puerto Plata. Bueno, pues hay una tienda que se llama El Chino Celulares. Te alquila la botella vacía de Blue Label al mejor precio del mercado para fotos y videos de Semana Santa. Ah, eso no estoy relajando, no estoy relajando. Alquila la botella vacía. Así que no te dejes echar vaina, llama ahora mismo y aquí es la tuya. Ya lo saben, ahí está El Chino Celulares. Te alquila la botella vacía de Blue Label al mejor precio para que tú hagas tu foto y tu video. Es para el echar vainero. Para el vainero. ¿A dónde que vamos a llegar? Yo no entiendo, pero mira, muy buena idea la de Chino Celulares. Sí, claro. Yo no dejo cuántas botellas tengo de aquí. No dejen que te hagan bulto, haz el bulto tú primero. Exacto. Aquí tenemos la botella más barata y el precio módico. Lo que es esa botella. Pero no te dicen que le alquila, es decir, que hay que devolverse. Claro. Oh, con depósito. Y el negocio se le acaba, porque si tú no la tienes que comprar más. Pero bien, bien, nos parece muy bien. Atención, chino. Atención, chino. Compra también la del tequila, que esa también es cara, y se hace un bulto de chulizo. Ese no se ve nada para adentro. Claro que sí. La de cerámica. Sí, sí, sí. La de cerámica. Esa es un bulto, un chancho, un paquete grandísimo. Bueno, ¿qué tenemos, Harold Lía? Bueno, ya sí tocó. ¿Ahori vos de las cosas, Harold? Eh, ¿de cuál de todos? Chancho, qué fuerte. Miren, autorizan a que los neoyorquinos, a partir de hoy, a las 8 de la mañana, los neoyorquinos mayores de 30 años empezaron a recibir la vacuna. Ya no hay excusa, ahora sí es verdad, ya de 30 años en adelante, en mayo de 16 en adelante. Así lo dijo el gobernador Andrew Boomer, no hay excusa. El gobernador dijo... Exactamente. No hay excusa. El gobernador dijo, ah, perdón, el 6 de abril, ya los de 16 años van a poder también recibir la vacuna. Hay muchas dudas todavía, pero señores, vacunas es la única solución de salir de esto y de que podamos echar para adelante. Mira, ya ayer tiraron lo de la aplicación, el password. No están llevando una forma que la vacuna es la opción y hay que hacerla. Así que si usted tiene 30 años, vaya, llame a cualquier lugar donde la están recibiendo. Dolphy, ya la teoría de los 20 dólares de Johnson & Johnson se cayó, porque ya va a estar abierta para todo el mundo. Perfecto. Así que, bien. Abril 6 ya de 16 años. 16 años. Abril 6 no, ya lo van a abrir. No van a abrir para abril 6, es para los 16. Ah, ok. Lo abrieron, ya está abril para los de 30. Ok, ya van a abrir para los de 30. Exactamente. Así que, a vacunarse, dejen su cosa y vayan a vacunarse para salir de eso y poder viajar y disfrutar y volver a la normalidad. Por otro lado, un bendito loco, un rapero que se llama Little Nash, ayer lanzó un controversial par de tenis que se llama Satan Shoes, que son... Mira, mira esto. Eso es unos zapatos que tienen un pentagrama. Los rabacucos dicen que... Ah, Lina. Exacto. Lina. Los muchachos. Y entonces, tiene una gota de sangre. Lo rojo que se ve es una gota de sangre. Supuestamente, esto fue un proyecto realizado en conjunto con MSCHF, que fue la responsable de crear los Nike Air Max 97. Pero los Nike dijeron que no, que ellos no aprobaron eso, que eso no va, que eso no tiene la autorización de la... Creo que ya él fue demandado por la Nike. Por utilizar eso. Yo quiero saber, la sangre, si es de él, si es de vaca, si es de... Es de humano. Tiene una gota de sangre de humano. Ajá, tiene 2.3 onzas líquidas de sangre de humano. Ya tú sabes. Así que... Lo grande del caso es que hay tantas personas... A lo largo está afectando al mundo entero. Lo grande es que eso me acuerda a los tiempos de Marilyn Mason. ¿Tú te acuerdas, Juan Carlos? Que él vendió, él se hizo dinero con esa forma del satanismo, de los pentagramas y todo eso. Y ahora vive normal y millonario. Siempre se va a hacer que se hacen ricos por la fe. Tanto la fe cristiana como la fe que tú quieras apostar. Y él está apostando a eso. Un muchacho que está pegado, no tiene la necesidad de hacer eso, porque es uno de los más sonados ahora mismo. Pero se le dio para eso. Particularmente yo no sabía quién era él. Yo tampoco. Él es el de los caballos, el que hace la cosa de los caballos. Se quita bastante cosas de las que hayan... El caballo, el opacando en style. No, 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 te lo voy a buscar. La canción... No, él hasta hizo un concierto en Roblox, en una plataforma grandísima de niños, por cierto. Mira cómo es la cosa. Él hizo un concierto en el juego de Roblox, pagando a los niños para verlo. Y él hizo ese tema. Está bien, pero ¿cómo dice la canción? Te lo voy a buscar ahora, no me acuerdo ahora. Nadie sabe, nadie sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Hasta yo te lo voy a buscar ahorita. Pero así anda... Eso es que está muy en ese mundo pasado. Exacto. Porque me imagino que... O la canción se llama... En la canción se llama Old Town Road. Yeah, yeah, yeah. Old Town Road. Esa. Pero ese no es de él. Sí, ese de él. La cárcel. No, pero ese de él. Esa es la que pegó ahora. Busca la pelota. Old Town Road se llama. Yo pensaba que era una que decía Old Town Road. Esa es Old Town Road. Ah, ok. Pero esa canción es viejísima. Suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ustedes. También compártelo para que tus amigos puedan disfrutarlo también. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.